En el poliedro de Caracas, donde se abrió un hospital de campaña para pacientes de coronavirus con 1.200 camas, cada día mueren entre 25 y 30 personas. Estas cifras, por supuesto, son abiertamente diferentes a las cifras manejadas en las partes del gobierno, en las partes oficiales. Por eso digo, Tal Cual Digital nos muestra hoy un ejemplo justamente de lo que es información más allá del interés estereotipado de las agendas de gobierno o de oposición. Dice así la información del diario Tal Cual, titulada de la manera que ya referí. A la morgue de Bellomonte cada día ingresan hasta 50 fallecidos por COVID-19. El texto reza lo siguiente. Las cifras oficiales de muertes por coronavirus ofrecidas por el régimen de Nicolás Maduro. Aseguran que hasta este 29 de marzo en el país habían fallecido 1.577 personas a causa del COVID-19. Sin embargo, una fuente del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, que prefirió no ser identificada, aseguró tal cual que las cifras de decesos son mucho mayores. De la misma manera, la fuente aseveró que en el poliedro de Caracas, donde se abrió un hospital de campaña para pacientes asintomáticos de coronavirus con 1.200 camas, cada día mueren entre 25 y 30 personas. Estas cifras guardan relación con las reportadas por crematorios de los cementerios de Caracas. El pasado 22 de marzo, un trabajador del cementerio del Este le informó al Picasso que en promedio 35 cadáveres desfallecidos por COVID-19 son cremados en ese camposanto cada día. En los cementerios del Cercado, en Guarenas y en el del Junquito, la capacidad de cremación se sobrepasó, por lo que los familiares fallecidos por COVID-19 deben esperar hasta una semana por ese servicio. A la morgue de Bellomonte diariamente ingresa entre 30, 40 y hasta 50 cada vez por coronavirus, aseguró el vocero que prefirió el anonimato, quien además agregó que en el Estado Miranda las cifras son más alarmantes, casi 60 por día. De acuerdo con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, que se encargan de llevar el registro y comportamiento de la pandemia en Venezuela, desde el mes de marzo del año 2020, cuando se decretó cuarentena en el país para evitar el contagio de la COVID-19, tres han sido los días con más muertes a causa de esta enfermedad, todos con 12 decesos, 13 de agosto, 21 y 29 de marzo de 2021. Las cifras ofrecidas por las autoridades venezolanas, tanto de contagios como de fallecidos, han sido cuestionadas por representantes de la oposición desde el inicio de la pandemia. Debería agregar yo, tengo que agregar yo, que además de que han sido cuestionadas estas cifras por voceros políticos de la oposición, han sido también cuestionadas abiertamente por voceros de las sociedades científicas, por las redes de médicos y por organizaciones como Médicos Unidos por Venezuela, que llevan un registro al menos de las cifras de fallecidos del gremio médico, pero que también dan cuenta de lo que está ocurriendo en general con la población que acude a los centros de salud por este motivo. Este es, repito, uno de los titulares más importantes de la madrugada de hoy, miércoles 31. Otros titulares importantes, para que vean que uno no está simplemente alando la brasa para una determinada sardina, ese no es el propósito de uno, el propósito de este espacio no es hacer propaganda, sino difundir información, información de calidad. Una información que nos viene de Europa, Alemania estableció restricciones para el uso de la vacuna AstraZeneca, así nos lo dice el diario El Mundo. Bueno, viene en varias de Madrid, hace un reporte un tanto más extenso sobre el particular. El titular dice exactamente lo siguiente. Alemania solo administrará de manera general la vacuna AstraZeneca a mayores de 60 años, tras 31 casos de trombosis. Voy al texto. Alemania solo administrará de manera general la vacuna AstraZeneca a mayores de 60 años, según ha acordado el gobierno federal y los poderes regionales, ante los efectos secundarios y casos de trombosis detectados. La medida sigue la recomendación de la Comisión Permanente de Vacunación, Estico, fundamentada en datos existentes sobre efectos secundarios que son raros pero graves, aunque contempla la posibilidad de aplicar la vacuna a menores de esa edad tras una evaluación individual de cada caso. La decisión se produce después de que varios departamentos de Alemania suspendieran la administración de esa vacuna a menores de 60 años, a lo que siguió la convocatoria de una reunión entre la canciller Angela Merkel, el ministro de Sanidad, Jens Spahn y los líderes regionales. La recomendación llega después de que el organismo regulador de las vacunas en Alemania haya informado este martes que se han registrado 31 casos de un raro coágulo de sangre en el cerebro, nueve de los cuales resultaron mortales después que las personas recibieron una vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca. El Instituto Paul Ehrlich ha comunicado los casos de coágulos en las venas cerebrales, conocidos como trombosis de las venas del seno, y que en 19 de ellos hubo una deficiencia de plaquetas en la sangre o trombocito perno. En nueve casos los afectados fallecieron, a excepción de dos hombres de 36 y 57 años. Todos los informes se referían a mujeres de entre 20 y 63 años. Repito, este reporte lo hacen diversas agencias de prensa internacionales y fue recogido de manera más extensa por el diario El Mundo de Madrid. Así como nos viene esta información sobre la vacuna AstraZeneca, recordemos el debate que se ha producido en nuestro país a propósito de la decisión del régimen de Maduro de evitar la adquisición de esta vacuna dentro del paquete previsto del mecanismo COVAX para Venezuela. Otra cosa que preocupa en ese contexto es que las alternativas que el gobierno de Maduro ha señalado a esta vacuna son alternativas que harían retardar, harían diferir el proceso de vacunación. Concretamente hay informaciones sobre la intención del régimen de Maduro de utilizar la vacuna de Johnson & Johnson. La vacuna de Johnson & Johnson es una vacuna monodosis, eso la hace de alguna forma atractiva, pero su distribución es tardía. De hecho, es titular de hoy precisamente en la prensa internacional que Johnson & Johnson comenzará a distribuir su vacuna en Europa en abril, es decir, el mes que entra para Venezuela, que desgraciadamente estamos llegando siempre tarde a este tipo de situaciones, estaría prevista la llegada de esa vacuna aproximadamente en julio. Julio es el mes 7 del año, por el amor de Dios, y aquí a julio cuánta gente tiene que morir, y aquí a julio cuánta gente tiene que padecer, cuánta angustia tenemos que tener los venezolanos hasta que empiece el proceso masivo de vacunación. Por eso es que ayer nos decía en este programa Mariela Ramírez, una de las voceras del Foro Cívico Nacional, que nos preocupa a nosotros, nos preocupa a la sociedad civil venezolana, no una marca, nosotros no estamos defendiendo ni una marca, ni un laboratorio, ni una franquicia, ese no es el tema. Nosotros no nos estamos rasgando las vestiduras porque sea tal vacuna a tal o tal otra. Nosotros estamos planteando que la decisión sobre las vacunas tiene que ver estrechamente con el tema de la disponibilidad. Hay esas vacunas en la cantidad suficiente y tenemos acceso a esas vacunas en cantidad suficiente para iniciar a la brevedad posible un plan nacional de vacunación, que sea además un plan diseñado, regido, ejecutado, monitoreado, de acuerdo a los estándares internacionales de neutralidad, independencia y autonomía. Chicos, yo no estoy hablando de que tengamos un funcionamiento institucional en relación a este tema como Finlandia o Noruega, aunque ojalá, no, estoy hablando de realidades latinas, caribeñas, latinoamericanas, en México, a una persona le llega por internet una suerte de carnet, donde especifica cuándo le toca vacunarse y dónde le toca vacunarse y qué vacuna le van a poner. Y tú sabes entonces, de acuerdo al orden de precedencia, al grupo etario que te corresponde, al grupo de riesgo que te corresponde, en qué momento te vas a vacunar. Es que eso es mucho pedir. O es que los venezolanos estamos condenados a estar buscando a Dios por los rincones y a estar dependiendo de un amigo, una palanca, un contacto, un enchufado, un plan que te consiga acceso a tal bien o a tal recurso. Esa es exactamente la situación que nosotros denunciamos y que creemos desde el ámbito ciudadano que no es admisible. Por eso estamos hablando de la necesidad de un gran acuerdo nacional en función de un plan de vacunación que sea, repito, regido por los estándares internacionales que norman la ayuda humanitaria independiente, neutral, autónomo, más allá de la diatriba política.